hola bienvenidos a cocinemosjuntos.com hoy les traigo otra receta buena esta se llama sopa borracha nicaragüense se pueden ver que quedó deliciosa muy rica es un postre nicaragüense pero le decimos sopa borracha ahí les voy a decir porque le dicen así y pueden ver que quedó totalmente deliciosa y rica muy mojadita y muy fácil de hacer para esta receta vamos a comenzar usando siete huevos lo que voy a hacer es voy a apartar la clara y la yema así que la clara vamos a ponerla a un lado y la y la otra parte en otro lado es muy importante si vamos a hacer este postre hacer este paso no hay que robar todos los huevos de un suelo es para que la torta o el pan o el pastel quede muy sopladito así que siempre tienen que separarlos ahí ya he demostrado en varios vídeos como separar la clara y las yemas las clara lo que vamos a hacer es comenzar a batir muy bien porque queremos que quede bien como espuma muy sopladas y con un mezclador de esto electrónico muy fácil se hace no hay que agregarle nada de azúcar ni nada solo se hace así y ahí pueden ver que queda espumas o es un merengue entonces el merengue se pone a un lado y en las siete yemas vamos a comenzar poniendo una taza de azúcar y vamos a comenzar a revolver también pueden ver que es muy fácil hacer esta receta y voy a usar una taza de harina de pan para harina blanca verdad harina regular y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a agregársela ahí poco a poco no hay que ponerla de un solo sino que poquito por poquito así que y esta receta nos lleva mantequilla pero si una taza completa de harina blanca ya ha sido inspeccionada y que no tenga bolitas duras verdad también cuando estemos mezclando aquí con ese batidor electrónico tenemos que darle ahí con una espátula porque a veces quedan a las orillas quedan harinas cantidades de harina en el cual tenemos que asegurarnos que se mezclen muy bien y ahí pueden ver voy a usar media cucharada grande de polvo para hornear royal así que se le agrega ahí ese polvo blanquito y media cucharada y vamos a revolver todo también junto también hay que usar una taza de harina de maíz el cual es harina amarilla para que quede así bien bien ese colorcito bonito y también he descubierto que cuando mezclamos harina blanca con harina de maíz los postres quedan muy muy soplados y muy bonitos también así que si no tienen harina de maíz van a tener que usar dos tazas completo de harina blanca pero si pueden usar diferentes harinas y si como siempre todo agregándole poco a poco y comenzar a batir muy bien así que esta receta la consumen allá en nicaragua creo que para diciembre o para semana santa verdad como siempre recetas especiales que no se consumen cada cada mes sino de vez en cuando usualmente la usan para navidad a ustedes vieron que estuviese agregando la harina en un envase grande ahí pero como estaba perdón en un envase pequeño así que comencé a ponerlo en una pana más grande y comencé a mezclar muy bien asegurarme que todas las harinas con las yemas del huevo estuvieran muy mezcladas solamente vamos a usar media taza de leche pueden usar leche para batir o que le dicen heavy cream pero si pues tenemos que asegurarnos que toda la harina esté muy mezclada y se le da ahí muy bien una vez que hayamos hecho todo eso vamos a transferir el merengue verdad que son las claras de los huevos vamos a comenzar a doblar ahí a darle hasta que todo se se pueda mezclar muy bien y pueden ver la consistencia que tenemos que tener verdad de de esto ahí pueden ver que hay demasiado aire eso significa que la torta va a estar muy sopladita así que ahí pueden ver que ya eso ahora en un sartén mediano voy a agregar mantequilla así en spray y vamos a darle ahí para que no se nos pegue pero si se le agrega a las orillas a ambos lados y ya muy pronto les voy a traer una receta del perreque ya sé cómo hacerlo así que es un pan de maíz nicaragüense que se consume ya en nicaragua pero es es ya sé cómo hacerlo así que ya muy pronto les voy a traer muchas recetas y discúlpenme a veces que no puedo hacer todas las peticiones que me piden pero yo quisiera hacerle todo pero eso no tengo mucho tiempo bueno pasamos toda la mezcla ya ese sartén y el horno ya está encendido a 350 fahrenheit lo tengo encendido ya por unos 15 minutos 20 minutos hay que asegurarnos que el horno esté muy caliente ahí pueden ver que lo había encendido a 350 no importa y ahí está el horno tiene que estar caliente lo vamos a poner en la parrilla de en medio no tan abajo tampoco para que no se nos queme se cierra y se cocina por casi 35 minutos ahora vamos a hacer la miel para esta voy a usar aquí dos tazas de agua no perdón cuatro tazas de agua y dos tazas de azúcar pueden usar azúcar negra o azúcar blanca no importa a mí me gusta agregarle clavos de olor le voy a poner cuatro clavitos es como si estamos haciendo casi la miel para los buñuelos nicaragüenses el cual los invito a ver también si no han visto esa receta y vamos a usar una raja de canela y vamos a esperar que comience a hervir todo así que si ustedes quieren su miel más espesa van a tener que agregar más azúcar así que ahí pueden ver que ya todo está ya comenzó a hervir se mezcla muy bien y comencé a oler y los olores eran maravillosos maravillosos así que ya saben uno puede usar dos tazas de agua una taza de azúcar o dos tazas de azúcar o una taza de agua eso es muy fácil la miel es miel yo no le quise agregar demasiado azúcar tampoco así que las personas que son diabéticas lo siento mucho no pueden consumir esta receta bueno el horno como dije se tiene que abrir tenemos que hacer la prueba del palito verdad que cuando insertamos ahí a algún palillo y miramos que todo está seco entonces ya es hora de sacarlo quedó muy bueno así que ya lo voy a secar porque con 35 minutos o 40 suficiente no ustedes pueden ver que la torta después lo que hice que encendé encendí la parte de arriba del horno para que quedara así este un poquito cafecito y se toca y si está muy firme está muy bueno hay que dejarlo no tan dejarlo enfriar tanto tampoco después de 10 minutos afuera saqué la mezcla de la mezcla de azúcar con agua canela y clavos de olores comencé a ponérsela y el pan comenzó a absorber fácilmente este esta miel que está aquí así que también tenemos en nicaragua un postre que le dicen pío quinto ya lo voy a hacer también así que todo 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 ya lo voy a hacer vamos a agregar solo ahí y ustedes vieran que rápido absorbía todo esto no tuve que hacerle agujeros ni nada de eso el pan voy a acercarme y para que pueden ver bien que comienza a absorber toda la miel y como les dije la miel no tiene que ser muy espesa y pueden ver que se comienza a poner muy suave y ahí está ahora mientras le comenzamos a agregar todo eso dicen que hace poco mucho tiempo ya en nicaragua una señora cocinada bien rico está muy bien todo hacía una sopa maravillosa y una vez su esposo le dice amor ahí vengo le dice voy a ir a una barra ahí está el flor de caña de nicaragua que voy a usar este de 18 años ok pueden usar cualquier ron tequila no me pregunten si le pueden poner tequila yo no sé yo creo que le pueden poner cualquier clase de licor pero este ron es mi favorito rico ahí tengo un vídeo ahí lo voy a subir muy pronto es lo más rico que he probado de ron vamos a agregarle aquí este a 4 onzas entonces le dice el señor mira voy a ir a tomar con mis amigos y cuando venga quiero que me tenga lista una sopa rica ok y le dice la esposa sí claro que sí y la señora hizo la sopa y estaba tan rica que toda su familia se la comió y ella dice hoy ahora que le hago a mi esposo si va a venir enojado y no haber sopa y se había acordado que había hecho un postre y dice yo a hacer lo voy a lo voy a ver si lo voy a engañar vamos a cortarlo también y entonces la señora miró que tenía una botella de flor de caña y dice vamos a agregarle ron y le vamos a decir que esta es la sopa que se hizo duro y cuando él siente el alcohol ahí le va a gustar y llegó el señor y le dice amor y mi sopa aquí está mira se hizo dura el señor le dice y comienza a probar que rica esta sopa es si le dice es una sopa borracha y de ahí comenzó la historia no crean ese es un invento mío en realidad no sé por qué se llama así pero quién sabe verdad ahí está ya vi un doblado ahí está el pan rico sopa borracha nicaragüense aquí en cocinemosjuntos.com no olviden de comentar y suscribirse como siempre la vamos a poner en un plato y esto se guarda en la refrigeradora y al día siguiente sabe más rico todavía ok sabe muy muy rico y como les dije pueden agregarle más miel si la quieren más más espesa pero yo no le quise agregar demasiado azúcar ahí pueden ver que todo quedó muy mojado la consistencia muy buena el pan muy soplado así que eso es todo y es hora de probarla aquí vamos a ver se la puedo enseñar bien ahí para que miren un mordisco grande totalmente rico está maravillosamente delicioso y hay que probar su comida verdad porque es de uno una torta borracha aquí no tenía mucho alcohol así que pueden ver ahí estaba tan deliciosa que hasta me chispé los dedos adiós muchas gracias tengan un buen día sopa borracha la pueden hacer sin alcohol tampoco también verdad tengan un maravilloso fin de semana adiós gracias gracias gracias